Actualmente son muchas las formas de querer, ahijar y ser familia, aseguró la diputada Lisbeth Ogasonaba, tras señalar que se requiere que la ley reconozca a todos los integrantes de la familia para garantizar sus derechos. Por ello, este viernes presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se añade el artículo 260 bis a la Carta de Derechos Civiles de Coahuila de Zaragoza, en el que se reconocen a las familias multiespecie. Las familias multiespecie son aquellas que están integradas por humanos y animales domésticos de compañía, con los que se sostiene una dinámica social y afectiva. Y sería darles ese reconocimiento a nivel constitucional, esto también para elevar el tema de los derechos que ellos puedan tener como integrante de una familia y dejar de lado la cosificación. Se busca que los humanos sean reconocidos como tutores en lugar de ser llamados dueños, para que los animales ya no sean tomados como pertenencia. Los tutores de una familia multiespecie tendrán la obligación de proveer de cuidados éticos, íntegros y dignos a los animales con los que se tenga un vínculo afectivo. Sería el dueño, quitar esa característica de dueño para dejarlos de considerar como propiedad o cosas, dejar de lado la cosificación y darles esa tilde de seres sintientes y como seres sintientes acreedores a derechos. Mientras que en la actualidad, los animales domésticos desempeñan un papel de protección, apoyo, compañía, cariño y cuidado hacia los humanos y además existe una relación de apego recíproca entre las personas y los animales. De aprobarse esta ley, se abre la posibilidad para que otras leyes sean aprobadas en beneficio de los animales, como la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales y la Ley de Derechos de Seres Vivientes. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias por ver el video.